La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su fecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Me vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Me vive el amor, de entero a diciembre, hoy tú serás para mí. A veces creemos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima, pero es mental por simplemente darle paso a la agonía. Hay que olvidar las venas, y recordar que el tiempo pasa, hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría, hoy cambia mi vida. Hoy vuelve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Me vive el amor, de entero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. Me vive el amor, de entero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy vuelvo a ver, lo bonita que es la vida. Vuelvo a encontrar, la fe y la esperanza que estaba perdida. Hoy el resplandor del sol, entra por mi ventana, y le da luz a mi interior, que por un descuido oscuro estaba. Y es que a veces creemos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima, pero es mental por simplemente darle paso a la agonía. Hay que olvidar las venas, y recordar que el tiempo pasa, hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría, hoy cambia mi vida. Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar, hoy vuelvo a amar. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. De enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. De enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti. De enero a diciembre, hoy tú serás para mí. De enero a diciembre, hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor.